Hola, hola chicos, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo canal donde somos una piña Hoy volvemos con un capítulo de Pokémon Realidad System Y chicos, ayer fue un capítulo intenso, si no lo habéis visto, os dejo... Aquí, por aquí, por a... bueno, aquí arriba Eh... un enlace al capítulo de ayer, fue un capítulo bastante intenso con mucho combate y... Perdón, perdimos una vida, ¿vale? Y nada, tenemos un nuevo equipo y hemos metido a Joel, a este Starvia, en el equipo, ¿vale? Normal volador, patatín, patatá, ataque defensa, lo que tú quieras, ¿vale? Genial, maravilloso todo Así que nada, eh... Aquí no podemos bajar, ¿no? No tenemos surf, obviamente Vale, he curado, tenemos nuevo Pokémon, tatatá Vamos a entrar en el pobrecillo este Que la rabia por un... bueno, en fin Cerca de Cienatessa hay un gran lago en el que dicen que reside Azelf Aunque claro, Azelf no se le ha visto en siglos Vale, genial, me parece perfecto La historia sobre el pasado de Esoteria dicen que Uxie, Mesprit y Azelf eran los representantes de todos los Pokémon Y que ellos enseñaron a los humanos la sabiduría, el poder y a sentir emociones Vale, genial, a ver que viene la basura ¿Qué he dicho? La papelera está más vacía que yo dentro Eh... vale, nada, lo he dicho Eh... hemos perdido a un Pokémon Necesito al centro de Pokémon, nada Vamos a venir por aquí a ver que hay Otra casinha Los Pokémon parecen felices combatir y luchar con nosotros De combatir, pero... siempre lo habrán sido Vale Hace mucho tiempo los humanos y los Pokémon acabaron separándose porque los humanos aprendieron a capturarlos Aun sintiéndose traicionados, los Pokémon nunca lucharon contra nosotros y huyeron O... esa es la historia que cuentan de todas formas La verdad es que es curioso, sí, súper curioso ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Pensabas que habría algún objeto en esta papelera? Pero era yo ¿Eh? ¿Pensabas que habría un objeto en esta papelera? Pero era yo Dios ¿Qué es eso? Estoy quedando loco con las papeleras Eh... vale Vale, ahí tenemos al chique Me huele al combate Vamos a hablar con él Mmm... me pregunto si estaremos bien ¡Ah! ¡Pinamán! También vas a Ciudadanastasa, ¿no? Para llegar hasta allí hay que atravesar la Gruta Helada La entrada está justo aquí al lado Estaba preparándome con Archen para emprender la marcha Al parecer el camino es duro ¿Y este quién es? ¡Anda! ¿Viajeros en esta época del año? Curioso, sí Y un aspirante, ni más ni menos Disculpa, tu cara me suena de algo No serás jejeje No hay manera de que alguien como yo pase desapercibido, ¿eh? Soy Aster, miembro del alto mando de esoteria Para serviros Ah, por supuesto Te he visto en un montón de revistas y por televisión El entrenador prodigio que llegó a ser parte del alto mando Peso a su joven edad He oído que hasta tienes un club de fans No soy tan joven Y ese club lo forman más bien admiradoras empalagosas de las que huyo Pero sí Por cierto ¿Tenéis pensado llegar a la ciudadana hasta atravesando la Gruta Helada? Creo que estabais discutiendo sobre ello Sí, eso es El metro sigue en reparaciones Y no hay manera de llegar hasta allí de ninguna forma Que no sea a pie Pero no pasa nada Tengo a Archen conmigo para protegerme Yo no estaría tan seguro ¿Cómo? ¿Por qué? Archen es un Pokémon de tipo roca y volador En la Gruta Helada habitan numerosos Pokémon de tipo hielo Un solo golpe puede ser letal para él Deberías evitar encuentros con Pokémon salvajes todo lo posible Oh, vaya Entonces tendré que tener mucho cuidado Bueno, tampoco es que tu amigo aquí sea un debilucho No tendréis problemas si vais juntos Es cierto Pero sería un estorbo para Pinamar Sí que lo serías Sí que lo serías Igual debería esperar a que arreglen el metro Mierda Lo he dicho que vamos Joder ¿Estás seguro Pinamar? Bueno Oh, otra cosa más Imagino que irás a por la medalla del gimnasio, ¿no? El líder del gimnasio es mi tío Y bueno, no suele estar de muy buen humor por estas fechas Ya lo has mencionado antes, pero ¿Qué quieres decir por estas fechas? Jejeje Lo sabrás cuando lleguéis a la ciudad Anastasa Y ahora debo irme Al parecer la campeona tiene asuntos muy importantes con los que lidiar Y la liga Pokémon se ha quedado desatendida Bea está ocupada con sus negocios Natasha está con su novio Y Edward ha vuelto a desaparecer Arceus sabe dónde Espera ¿Soy el único que trabaja? Pienso presentar una queja cuando llegue Vamos, Ninetales Vaya Parece un chico muy ocupado Piraman, estaré en la entrada de la cueva esperando Avísame cuando estés listo, ¿vale? Vale Hora de poner A Piña Como líder del equipo No vi nada, tú, hijo mío, cuando quieras Y vamos para allá ¿Nos vamos? Vamos allá Genial, espero en estorbar No sé combatir Pero iré curando a tus Pokémon poco a poco sobre la marcha Vamos Madre mía, qué inútil eres Bueno, si me vas a curar a los Pokémon Ni tan mal Eh Pues chicos, primer Pokémon de ruta Bueno Bueno, ni tan mal, eh Tendrá la tercera evolución Hostia, hijo Ojo que me gusta, eh Tipo hielo, tal No me disgusta, no me disgusta Hielo-tierra, ¿no? Vale, vamos a dormirle Me baja en la velocidad ¿Y ahora qué hago? Psicorrayo Psicorrayo Vale, no me va a hacer nada Hacemos psicorrayo No lo mates Perfecto Dormido Vamos a capturar a este Pokémon Solo me quedan Estas mierdas, eh Uno Dos Tres Ahí está Swinup Capturado Vamos a ponerle un mote a este Pokémon Tipo tierra-hielo A ver, a ver Dame un segundo Vale, chicos Este Swinup Se va a llamar Yvon Palomo Y Tío, esto va mal siempre Yvon ¿Me cabe Palomo? No Pues Yvon Se va a llamar Yvon Ahí está No, aunque nadie se gustaría meterlo, eh He de decir ¿Me curas? No me curas Me han dejado bastante tocado Como para que no me cures, la verdad Vale, obtenemos una Super Bowl Parece que no hay Pokémon salvajes Salvo los chismes esos Así que vamos a intentar evitarlos Lo máximo posible Y vamos allá Un par de niños solitos en una cueva Vaya, vaya Uy Que turbia esta tía, ¿no? Girafari Resistenos de tipo hielo ¿Qué hago en tu madre? Vale Vamos a meter Capdash Este momento Por cierto, Girafari Va a tener una evolución en En Pokémon En el nuevo Pokémon En Pokémon En Pokémon Púrpura y Pokémon El otro Púrpura y Y Granate, ¿no? Joder, tío Es Pokémon tal y Pokémon Púrpura, ¿no? A ver quién me saca Chimeco Vale, tenemos demolición a Chimeco Un poco eficaz Tu puta madre ¿Y Vendetta? Vamos a Alboroto Tío, Pokémon Púrpura Tío, Pokémon Púrpura No me sale el nombre, ¿eh? Pokémon Púrpura Y Pokémon No, no lo cambiamos Ahora sí que hacemos demolición Coño, ¿cómo se llamaba? Pokémon Púrpura Se me está yendo la cabeza, chicos Un poco le he quitado, ¿no? Pokémon Púrpura Y Pokémon Lo diré, ¿eh? Lo diré Pues igual no lo digo, ¿eh? Bueno, la cuestión Que va a tener una nueva evolución Está bastante guapa Os recomiendo que vayáis a verla Ha habido un montón de filtraciones O sea que No será difícil encontrarla ¿Me curas ya o qué? No, pues tendría que me curases, la verdad Hay más objetos en este sitio Aquí hay uno Vamos a cogerlo Antiderretir Maravilloso No me sirve para nada Uy, 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 uy ¡No! ¿Diglet? Menos mal que no ha salido Diglet, chaval Oh, oh La madre que lo parió Oye, ¿me ha curado a los Pokémon o soy yo? Vale, vamos a seguir Vamos por aquí de nuevo, chicos Aquí hay otro objeto Retroceso Muy bien Aquí hay otro objeto Hierro Otra cosa no, pero objetos en esta cueva hay, ¿eh? Vale Vamos allá Otro objeto Vale, entonces ¿por dónde coño hay que ir? Vale Ah, por aquí, claro ¿Te haces un combate para entrenar en calor? Vale Si tienes Pokémon de hielo sería maravilloso, la verdad Ranger Gema te desafía Vale, tipo agua Acero Agua Acero Eh Pues que me atrevería a decir que Capdoss es la mejor opción, ¿eh? Bueno, vamos a meter a Danis Hasta que Furia Bueno No me preocupa en exceso No me preocupa para nada en exceso Y chicos, obviamente cuando saquen el nuevo Pokémon Vamos a traerlo al canal O sea, eso es un hecho Lo sabemos todos, ¿no? Estoy pensando, porque no sé si hacerlo Eh Pero no me falles, tío Me falla mucho el sonido No sé si hacerlo Por Twitch ¿Vale? En plan directo Ah, está paralizado Por eso falla, coño O Eh Hacerlo Por aquí Y traer capítulos Ya veremos cómo lo hacemos Vale, ahí está Primpluglo debilitado Metang Sí Metang Vamos a meter a piña Porque igual lo que hago es Lo que pasa es que este puede que tenga ataques tipo tierra, tío Ah, no, es Meta Meta No me da mucho miedo Lo que me da miedo es MetaGros Igual hago en función de los likes que tengan Eh Subo el siguiente vídeo Algo así Estaría bien Vale, veremos cómo lo hacemos Vale, MetaG se va para el suelo ¿Me vas a curar ya o qué? Porque al momento no está sirviendo para nada Uy, casi nos coge ese A ver, ¿qué Pokémon podíamos capturar? Ah, claro Que no lo había visto nunca Pues yo creo que nos ha tocado mejor que nos podía tocar La verdad Así que guay Está Esto que es rosa ¿Y ese tío? Vale, vamos a bajar por aquí Vamos a coger este objeto Parte roja Ostras, podríamos ir a por el tío de las MTs Tenemos tres partes rojas ya Vale, ahora hay que ir por aquí ¿Este tío quién es? No tienes escapatoria Mis Pokémon de tipo psíquico y yo Te hemos atrapado Vale Pues Capdash La verdad Yo creo que Capdash es la mejor opción Nada de voy Eh A ver Vamos a meter un bostezo Hoja mágica Vale Ya que estamos Le vamos a meter una pirotecnia Hoja mágica Pues vale Que poco le he quitado, chaval Eh Metemos a Capdash Este sigue durmiendo Y que haga una vendetta Joder tío, ya se ha despertado La barbaridad Vale No me quita mucho Pero me quita A Capdash sí que no lo quiero perder, eh Solo le he quitado eso Es que es tipo psíquico hada Hostia, es tipo hada también, tú Vale Hoja mágica Bueno, ok Golpe crítico, tío Cago en tu madre Vale Algar de veriste Se va para el suelo Suobat Es que quiero si ese ya no hay nada La verdad Volador psíquico Estás más fuera que fuera Arrumaco Vale Lo que tú quieras Vale Vale Pues otra cabeza hierro Vale Esto no debe ser un problema Necesito un ataque de tipo roca Tío No consigo que me aprenda un puto ataque de tipo roca A menos mal que es tipo roca No hay nada Vale Seguimos avanzando ¿Me curas a los Pokémon ya o qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Un temblor? Esta zona extrañada de carámonos Vaya Vayamos con cuidado y salgamos de aquí ¿Cuánto antes? Pero cúrame No me estás curando No me estás curando, tronco ¿Qué es esto? Ah, vale Típico de resbalarse ¿No? Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí No hay nada A ver ¿Por qué por aquí? Vamos a intentar ir por aquí Vamos a ver Porque no he visto que había por aquí Vale Absolutamente nada Vale Venimos por aquí Por aquí Por aquí Este puzzle es fácil No nos vamos a quejar Este debería ser fácil también Está todo lleno de hielo, ¿eh? ¿Este qué es? Un operario ¡Cuidado! ¡Que el suelo resbala! Vale Trabajador Gustavo te desafía Bueno Operario, trabajador Forest 3 Pirotecnia, tío Claro ¡Ay, Dios! ¡Qué mala suerte! Vale No voy a cambiar a piña Ni de coña Hacemos pirotecnia otra vez Si es que no hay igual Oye ¿Me ha curado o no me ha curado? El chico Yo creo que me los estaba ido curando Golpecabeza Vale Vamos a quitar colmillo y ignio Vamos a prender el golpecabeza Perfecto Protección Nie No me convence ninguno No, vamos a dejarlo así Serviper No nos deja Nos quedamos Nos quedamos Psicorrayo Yo creo que me confundo siempre No, vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Chirrido Vale Falla Y ahora otro psicorrayo Y te vas para tu casa No se esperaba el psicorrayo El serviper este Vale Listo, listo, listo Vamos bien, vamos bien, chicos Perdimos una vida ayer Vamos bien hoy por aquí Pero no tienen pokémons de hielo, tío Lo cual me perturba Se creían que no la iba a ver La pepita Vale A ver Vale, no se que ha pasado Pero me parece bien Cura total No Mierda Como se sube allá arriba, tío O vengo de allá arriba Bueno, no lo se ya ¿Por aquí hay algo más? No Vale Nos vamos Bajamos por el puente Ahí está Venga, cogeme esto Piedra alba Por aquí Vale Y luchamos contra esta Este frío no me afecta en absoluto Vale, venga Vamos allá Deduzco que no tiene pokémons de tipo hielo Aquí al final nadie tiene pokémons de tipo hielo Vale Arcanine Mejor, buen pokémon Esperamos Que Diras Te va a reventar Esto es lo que hay, amigo Hidropulso Aquí ya me ha quitado, eh Con el mordisquito Muy eficaz Otro hidropulso Con mi Vale Esto no debería quitarme mucho Menos mal que me ha hecho otro mordisco Y para tu casa Arcanine Venga Vete ya Eh, date una vueltecita Mierda No sé quién han dicho Vamos a cambiar de pokémon Mal hecho Vamos a meter a Joel O sea, a Joel A piña Bomba imán Poco eficaz Vale Pirotecnia Muy eficaz Olo Magneto Un pal Magneto Un pal Suero Vale Y seguimos avanzando Complicado Esta al final Punta pie Pues ojo, eh Punta pie nos puede venir bien Ahí está A ver Capdas No No me convence Vale Venimos por aquí A ver Aquí hay un objeto Genial Velozbol No voy a ir por ahí Esto es para salir de la cueva Seguimos avanzando Mira como parto Ese trozo de hielo en dos Ya Vale Este es un karateka Luchador de la lema Te desafía A Prime Sería un buen momento Para Starvia, ¿verdad? Joel ¿Cómo te ves? Te veo un poco verde aún, eh Vale Vamos a hacer bostezo Furia Buah El bostezo nos va a venir de locos Oh no Oh no Chico rayo Vale Le subo la furia Hostia, ha doblado, eh Vale Y ahora Ya está Se va, ¿no? Vale, 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 vale Remolino La verdad es que remolino ¿Dónde? Hostia, esfuerzo, ojo, eh Eh, nada Remolino no lo queremos No, vamos a ver el Pokémon tampoco Jariyama Psico rayo Vale Desarme Que me quita la valla, ¿no? Una valla tanía de mierda Vale Hay que ver los objetos que tienen los Pokémon Porque la verdad que Golpe crítico Estímulo No sé qué hace eso Nada Vale Psico rayo Y Jariyama para su casa Vale, 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 vale Tranquilidad, chicos Tranquilidad Vamos bien Vale, ¿me curas? ¿Me lo ha curado o no me lo ha curado? Me lo cura un poco Es como que después de cada combate Te cura un poco Vaya Lo conseguimos, Pinamán Ahí está la salida Menos mal que hemos podido Atravesar la cueva sin problemas Si te soy sincero Estaba algo nervioso ¿Qué, qué? Elliot, cuidado El pájaro le salva, ¿no? Archen, no ¿Por qué? ¿Por qué me has protegido? Oh, no Tiene líneas fatales Lo sabía Sabía que no sería capaz De cuidar un Pokémon por mí mismo Por mi culpa Está así Eh, centramos a salir de aquí Sí, de acuerdo Lo siento, Pinamán No hago más que dar problemas No me extrañaría si yo Fuese la razón por la que Mi padre Pero ahora tenemos que llegar A Ciudad Anatasa Cuanto antes Si no Archen podría Ahora, venga Mete Cogemos el éter Cogemos el éter No Cago en la leche ¿Por qué me hace estas cosas? Vale, pues esto Hay que volver a hacerlo Vale, chicos Pues nada Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Dadle un like si es así Suscribíos al canal Si no lo estáis Ha sido un placer con vosotros Yo soy Pinamán Y recordad que no todos los series Llevan capa Un saludo, chicos Nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós